Mi nombre es José Manzaneda, responsable de comunicación de la Asociación Vasco-Cubana Euskadi-Cuba y coordinador del medio Cuba Información TV. Un saludo entrañable al conjunto de periodistas saharauis que están de celebración, cuya prensa no sólo está sometida a la persecución y difamación por parte del régimen marroquí, sino también al silencio cómplice de los consorcios mediáticos europeos. Es que recasco mil gracias además por el reconocimiento de la jaima de los homenajes a Cuba Información, el medio creado por Euskadi-Cuba y que hoy es herramienta de todo el movimiento internacional de solidaridad con la isla. Cuba y la República Árabe Saharaui Democrática tienen lazos profundos de hermandad y solidaridad y para reflejarlos desde Europa, creamos para nuestra parrilla televisiva de Cuba Información un programa llamado YALA, conducido por asociaciones solidarias con el Sáhara y jóvenes saharauis residentes en Euskal Herria. Informamos sobre la cooperación sur-sur entre ambos pueblos. Por ejemplo, 4.000 jóvenes del Sáhara Occidental han estudiado gratuitamente en Cuba, sin que tengan un solo titular en la prensa europea centrada tanto en demonizar la revolución cubana como en silenciar la lucha saharaui y blanquear de paso la ocupación marroquí. Gracias pueblo saharaui, ánimo en tu lucha inclaudicable por la autodeterminación y la libertad. Sáhara ahorrerá, venceremos.